La Universidad Nacional de Río Cuarto Gracias a usted por haber venido, para nosotros es un placer también tenerlo aquí. Rector, usted es el coordinador de la región centro de este Consejo de Planificación que está comprendido por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. ¿Qué es bien un Consejo Regional de Planificación? ¿Cuáles son sus funciones? A ver, el Consejo Regional está establecido por la Ley de Educación Superior y de alguna manera tiene por finalidad justamente planificar todo el sistema educativo en esa región. Consideremos que el país se encuentra dividido en siete regiones, nosotros la región centro, como bien vos decías, con Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que en realidad comenzamos a conformar esta regional recién a partir de, ahora poco más de un año, porque en realidad nosotros formamos parte del nuevo Cuyo, que es otra región. Nos han integrado completamente a la provincia de Córdoba, porque de una manera Río Cuarto era lo único que no estaba integrado. Hoy estamos completamente integrados como provincia. Y esto de alguna manera también le da una lógica a estos centros regionales de planificación de la educación superior. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que dentro de este marco, dentro de este territorio, se discutan entre los distintos niveles educativos y fundamentalmente con la responsabilidad del sistema educativo de educación superior o instituciones de educación superior, se planifiquen de alguna manera cuáles son las ofertas que cada región puede estar ofreciendo sobre base de las demandas o las necesidades y sobre eso tomar estrategias en el sentido de estar diseñando las diferentes propuestas u ofertas académicas que desde cada institución se pueden estar ofreciendo, en forma aislada o en forma conjunta. Si bien esto lleva muchos años de estar constituido, en realidad hace dos años que comenzó de alguna manera a delinearse, a trabajar en el sentido de darle la responsabilidad que de alguna manera tiene que asignársele a cada consejo regional y darle esa libertad de acción. Por supuesto que queda mucho por hacer, porque en realidad llevamos prácticamente un año trabajándolo. En ese año, a mí me tocó ingresar el año pasado, me designaron como coordinador y bueno, venimos en un año donde hemos tenido ya dos reuniones de la regional, más algunas reuniones que son inter-CEPRES, es decir, donde se trabajan algunos temas integrales o nos ponen en conocimiento de nuevas propuestas que emergen desde el Ministerio de Educación, se trabaja sobre esas propuestas y después se trabaja regionalmente, donde la idea también es tener integrados los sistemas, de alguna manera, lo que son los Ministerios de Educación, eventualmente de cada provincia que estén incorporados en los debates o en las discusiones de estos temas, eventualmente también Ministerios de Industria, Ministerios de Trabajo, de Agricultura, con la idea de estar trabajando y contraponiendo las necesidades que tiene la región y eventualmente las eventuales ofertas o propuestas educativas que cada institución de educación superior puede estar llevando adelante. Es una gran responsabilidad, un gran compromiso, coordinar y organizar este encuentro y ser sede de este encuentro, ¿cuál es la importancia que tiene para nuestra universidad? No solo participar, sino en este momento ser el protagonista. Bueno, para nosotros, digamos, si no tuviéramos la posibilidad de tener la coordinación, difícilmente podríamos estar organizando el encuentro, un poco pensando que también en toda la región la Universidad de Río Cuarto está bastante distante, ¿no? Es diferente la situación y la logística que uno puede tener trabajando desde Córdoba, donde ya se ha hecho la reunión del año pasado, perdón, en la cual a mí me designaron como coordinador. Después tuvimos una segunda reunión en Rosario este año, que fue la primera reunión del CEPRES de la región se hizo en Rosario, por una cuestión también de proximidad de la mayoría de las instituciones. Y bueno, un poco como cierre de toda esta instancia, propusimos organizarla justamente acá en Río Cuarto. Sin duda, esto nos genera una gran potencialidad en el sentido de mostrar la Universidad de Río Cuarto a todas las instituciones educativas de la regional. Estar trabajando junto a rectores, secretarios académicos o diferentes, digamos, representantes desde el punto de vista de la actividad de gestión de cada institución educativa. Y bueno, uno de los trabajos fundamentales en los cuales se está trabajando para ir organizando esto, es comenzar a llevar adelante un sistema de mapeo sobre necesidades que puede haber en la región. Obviamente que esto se hace desde la Secretaría de Políticas Universitarias, donde hay una coordinadora que es Magali Catino, ella es la coordinadora general de todos los centros regionales. y son los que de alguna manera proponen y organizan el encuentro, de alguna manera uno está receptivo a llevar adelante la cuestión logística, nada más. Básicamente la organización consiste en una presentación original, inicial, donde vamos a abordar algunos temas, fundamentalmente esto que te decía, de un mapa georreferenciado, trabajar sobre las necesidades, las demandas que puede tener la región, pensando en una proyección de desarrollo y eventualmente de necesidad de formación o de incorporación de conocimiento en la cual puedan participar cualquiera de las instituciones de educación superior de la región. Y entonces ir trabajando en este sentido de un mapa sobre demandas y las posibilidades que uno tiene de ofertas. Teniendo en cuenta el contexto político actual, los rectores, ¿cómo están viendo la realidad de la educación superior? Teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido, los recortes en ciencia y técnica, también la innovación curricular que se está llevando adelante en algunas universidades. Lo que pasa es que son situaciones muy diferentes en la realidad de cada universidad. Muchas vienen por situaciones a veces de arrastre, otras por supuesto que se han generado situaciones complejas a partir de la caída de algunos contratos programas, a partir del año pasado y de este año. Concretamente nosotros estamos trabajando y la idea en estos consejos regionales es trabajar sobre ofertas que en un momento se hablaba de expansiones territoriales, ofertas en el territorio a distancia de alguna manera de las sedes centrales, en el caso de muchas carreras que se ofrecían. Y hoy el problema es que algunos contratos programas donde estaban previstas algunas ofertas académicas se han visto recortadas presupuestariamente, donde obviamente uno tiene toda una necesidad de financiamiento, fundamentalmente lo que es viáticos, traslado de docentes, disponibilidad de material a distancia, los adicionales que se pagan a los docentes que asisten a las clases, más el tema de lo que es la administración de alguna manera, o la parte administrativa en la sede, donde hay una persona que obviamente está encargada de tener disponible toda la información, comunicarse con los estudiantes, porque pensemos que si uno va, supongamos a la Bulayes, donde tenemos una oferta, como por ejemplo enfermería, eventualmente hay una cantidad de estudiantes de la región o de los alrededores de la Bulayes que asisten a esa oferta. Entonces hay que comunicarse con ellos, hay que tener disponibilidad del material, comunicar eventuales cambios en el dictado de un curso, tener material para lo que son las evaluaciones, todo se hace en esos lugares a distancia, digamos en el territorio concretamente. Entonces la preocupación sí, y de alguna manera uno está muy preocupado en este sentido, es decir, están estas posibilidades, las nuevas ofertas, la posibilidad de generar nuevos programas o contratos programas para este tipo de actividad, pero la duda es, bueno, ¿cuál va a ser el grado de cumplimiento de los contratos programas? Porque siempre están las cláusulas chicas que ante las necesidades presupuestarias o recortes presupuestarios, obviamente, tenemos que decidir qué vamos a hacer. Ya cuando uno toma una responsabilidad ante la comunidad de llevar adelante este tipo de cursos o de carreras, uno no puede suspenderlas a mitad de la carrera o cerca de la finalización de la carrera, porque obviamente quienes están siendo los responsables de esos cursos es la propia universidad, no es la Secretaría de Políticas Universitarias o el Ministerio. Entonces, a veces, como en estos casos que nos están sucediendo, no nos queda más que asegurar de alguna forma, con presupuesto propio, la continuidad de esas carreras hasta su finalización. Rector, teniendo en cuenta que el año próximo se cumple el centenario de la reforma universitaria, ¿es necesario en la actualidad hacer una reforma? ¿En qué ejes necesitaríamos cambiar el sistema educativo más allá también de la educación superior, si no en todos los niveles? A ver, en el marco de estas reuniones de los CEPRES, el día anterior, el día 19, se hace una reunión que es el CRES 2018. El CRES se refiere a las conferencias regionales de educación superior para Latinoamérica y el Caribe. Va a ser justamente el año próximo, en junio, se va a celebrar junto con el centenario en la Universidad de Córdoba, donde se van a hacer todos los actos y se va a trabajar sobre un documento integrador. Un poco sobre la base también de un documento anterior que se hizo en Cartagena de Indias en el año 2008, en la reunión anterior del CRES 2008, donde se trabajó en un documento integral delineando algunos principios de lo que se pretende en el sistema universitario latinoamericano o de la América Latina. Y, de alguna manera, yo creo que algunas de esas propuestas se han ido llevando adelante. Si nosotros nos retrotraemos un poco a la propia ley de educación superior, a lo que está establecido, a las modificaciones y actualizaciones que se hicieron en la ley de educación superior, sobre todo lo que tiene que ver con la declaración de la educación superior como un derecho y como una obligación del Estado. Creo que esto es un paso fundamental, una declaración fundamental. Y, obviamente, debajo de eso, todas las diferentes posibilidades que se pueden estar dando, fundamentalmente en el sentido de asegurar la educación de nivel superior a toda la sociedad. Con el objeto de poner en disponibilidad el conocimiento, fundamentalmente, si consideramos en nuestros países en desarrollo, es fundamental el conocimiento, es fundamental la ciencia, la técnica, el desarrollo de la ciencia y la técnica. Y, en este sentido, la idea es trabajar en estas visiones, en esta perspectiva, con el sentido de trabajar, por supuesto, después hacia el interior, hacia los órganos de gestión, fundamentalmente de los ministerios de educación en cada país, de manera de tratar de tener ese respaldo necesario necesario para asegurar una educación superior diferente. Rector, ya nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que este es un tema para hablar... Para mucho. Para mucho, ¿no? Pero vamos a estar aprovechando también estos dos días para seguir debatiendo, para hacer este tipo de reflexiones sobre la educación y también para hablar, para aprovechar la oportunidad que vamos a tener muchos protagonistas de la región para estar hablando de este tema. Así que le agradecemos por haberlo. El día de mañana están todos invitados, por supuesto, para participar, para escuchar las propuestas que van a traer algunos de los disertantes. Y después, en realidad, son mesas de trabajo para trabajar algunos lineamientos en particular. Por supuesto, el tema es muy amplio, con muchas aristas. Simplemente vamos a tomar algunos de los temas que son a 100 años de la reforma y, fundamentalmente, el tema de internacionalización y, justamente, el derecho a la educación superior. Perfecto. Entonces, todos invitados a partir de las 9 de la mañana en el Aula Magna de Agronomía y Veterinarias. Exactamente. Muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias. De esta manera, entonces, pasaba la entrevista por Universidad de Informa.